Vamos a hablar de una millonaria suma para el combate de la violencia que azota al país. El dinero fue reorientado por los diputados y servirá además para la cancelación del bono que se les brinda a los agentes policiales. A continuación, los detalles. El financiamiento para seguridad es un tema en el cual los diputados siguen encontrando consenso, aunque con algunas observaciones. Y es que los parlamentarios transfirieron 32.249.725 dólares para cancelar los bonos a los policías, militares y custodios de centros penales. Esto después de que la Comisión de Hacienda sesionara para discutir el tema. Arena y el FMLN coincidieron que es necesario respaldar las acciones contra la delincuencia. No obstante, en otra transferencia de fondos, Arena dijo que el gobierno, si bien es cierto, necesitaba el dinero para tareas de seguridad, también lo requería para otras áreas. Petición que no cayó en gracia a la oposición y condicionaron sus votos. El bono de los policías, la Fuerza Armada, custodios, que nosotros estamos de acuerdo en eso, pero ahí le querían meter fobia, le querían meter... Entonces va a ser un parcial en donde solo va cabal para los policías y la Fuerza Armada. Al final, con 64 votos, también se reorientaron 15.450.000 dólares provenientes de la contribución para la seguridad. Pero, ¿hacia dónde irán dirigidos esos recursos? De los cuales, lo más, lo grueso, 4.686.400 dólares son para los bonos de la Policía Nacional Civil. 307.600 son para los bonos del personal de seguridad penitenciaria. Y 56.000 son para los bonos de los protectores del programa de la UTE. Hay también para bonos del Ministerio de la Defensa Nacional, para el personal de Fuerza Armada que está colaborando en seguridad pública. Este dinero también permitirá la incorporación de más de 10.000 nuevos elementos de la Fuerza Armada a las labores de seguridad en los lugares donde se implementaron nuevos planes de combate a la criminalidad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.